Música Hola como están, sean bienvenidos al curso de Jungla 2.5 En este video vamos a cumplir algunos objetivos Ingresamos a nuestra hojita Bueno, son dos puntos específicamente Punto número 1 Realizar una nueva instalación de Jungla 2.5 El punto número 2 Unir dos páginas Jungla 2.5 Con una misma base de datos en MySQL Comenzamos Vamos a ingresar a nuestro cPanel Buscamos el enlace de administrador de archivos e ingresamos Le ponemos Code Y listo Observamos que en la raíz encontramos un conjunto de carpetas Y también de archivos que pertenecen a la instalación de Jungla 2.5 Eso pertenece a nuestro dominio principal Que es el dominio padre El primer dominio que hemos adquirido con nuestro hosting Que siempre se encuentra así disperso Bueno, presenta las carpetas dispersas de Jungla A ver, voy a ingresar Voy a ingresar, aquí está, esta es la página que hemos estado trabajando Que está en 2.5 Perfecto Se encuentra así suelto Pero si nosotros compramos un segundo, tercero, cuarto dominio Aparecerían de esta manera Miren, como este Que es un segundo dominio que compré Que está con .com Perfecto En este caso no podemos realizar una nueva instalación de Jungla 2.5 en la raíz En cursosdesdrupal.com Porque ya existe una instalación de Jungla Un conjunto de carpetas y archivos de Jungla 2.5 Y tampoco puedo hacerlo en un En otro dominio Porque simplemente no tengo Solo tenemos uno que ya está Y ya tiene conjunto de carpetas y archivos de Jungla Ya hay una instalación dentro Así que vamos a crear un subdirectorio Esto quiere decir que Cuando ingresemos a cursosdesdrupal.com Y pongamos por ejemplo Perdón Rayita En este caso le pondríamos por ejemplo Web1 Ingresemos a una nueva instalación de Jungla En una subcarpeta Un subdirectorio lo llamo Vamos a hacerlo Regresamos a nuestro administrador de archivos Vamos a la parte superior Estamos en la raíz En public Rayita HTML Voy a darle Nuevo directorio En la parte superior Vamos a ponerle un nombre Vamos a ponerle web1 Solo es un ejemplo Vamos a ingresar Crear El folder Y lo buscamos Debe estar en la parte inferior Aquí está Web1 ¿Lo vieron? Como les indique Si ustedes tuvieran otro dominio Que está vacío Por ejemplo aquí tengo uno Se va a presentar con un .com Este es un dominio Así que si yo ingreso a cursosdespaginaweb Jungla.peru.com En el buscador Va a aparecer la página directamente Pero en este caso Este solo es un subdirectorio Esto no es un segundo dominio Mira que diferencia hay Es por el .com Y bueno Y la configuración que tiene Detrás de esto Esto ya nos puede ayudar mucho Nuestro proveedor de hosting Hacer las consultas Bueno En este caso Vamos a realizar la instalación En un subdirectorio Voy a ingresar Porque no puedo hacerlo En la página Bueno En la raíz Porque ya hay una instalación De 2.5 En cursosdespaginaweb.com Vamos a ingresar a web1 Y necesitamos cargar la carpeta Comprimida de Jungla 2.5 Bueno La buscamos en Jungla Spanish 2.5 Aquí está Descargar el pack Aquí está el paquete simpiado Es versión de Jungla Spanish 2.5.6 Le dan un clic Para descargar el paquete simpiado Lo hacen ustedes por favor En mi caso Ya lo tengo en mi escritorio Tienen que hacer lo siguiente Van a la carpeta Al directorio Y van a darle cargar Selecciona el archivo Lo buscan En mi caso Está en mi escritorio Y le dan abrir Si Lo pueden cargar de esa manera En este caso Para ahorrar un poco más de tiempo Yo tengo una carpeta Ya En mi Raíz La tengo acá Public HTML Esta es una carpeta De Jungla 2.5.6 Ya la había cargado Con anterioridad Lo que tengo que hacer Es meterla dentro De Web1 Así que voy a Voy a arrastrarla A ver Vamos a Web1 Y aquí está ¿La vieron? Listo Voy a darle clic derecho Voy a darle extraer Esperamos un momento Le damos close Vamos a poner Ir para actualizar Pueden observar Que está en el conjunto De carpetas De archivos de Jungla En un subdirectorio A ver Vamos a comenzar Con la instalación Regresamos a Cursos de Drupal.com Voy a Jalar la carpeta Que es Web1 Va a darle Enter Y comenzamos Con el proceso De instalación De Jungla 2.5 Vamos a darle Siguiente Aquí está Todo es correcto Cumplimos con las versiones Con las que nos pide Jungla Muy bien Vamos a darle Siguiente otra vez Aquí está la licencia Y nos está solicitando Una base de datos Bueno Aquí es MySQL Un servidor local Está muy bien Un usuario Contra la escena Y nombre de base de datos Perfecto Vamos a comenzar Pero El punto número 2 Nuestro segundo objetivo Nos dice Que para unir Dos páginas de Jungla 2.5 Una misma base de datos Bueno Vamos a cumplir Algunos requisitos Aquí están Esto por ejemplo Son los datos De La instalación De Jungla 2.5 Que está en CursosDrupar.com En el dominio Principal ¿No? Recuerden el video anterior Que apuntamos estos datos Recuerden donde los sacamos Por favor Si no lo recuerdan Revisen el video anterior Que Anterior a este Ahí están los datos ¿Te acuerdan? SDJ Perfecto Y aquí vamos a poner Los nuevos datos De esta nueva instalación Para luego Realizar la fusión De estas dos instalaciones De Jungla Con una sola base de datos Perfecto Vamos a comenzar Nos pide un usuario Una base de datos No es difícil Vamos a elegirnos A nuestro panel Vamos a MySQL Base de datos Ingresamos Aquí nos pide Nueva base de datos Vamos a ponerle Igual que el proyecto ¿Sí? Web 1 No es requisito Pero por ese caso Para no olvidarnos Voy a ponerle Web 1 Voy a crear La base de datos Voy a darle Hacia atrás Y listo Acabo de crear La base de datos Aquí está Web 1 Ahora Vamos a la parte inferior Nombre de usuario Vamos a ponerle lo mismo Contraseña Aquí está En este caso Yo he puesto En mi nueva En mi nueva instalación Por ejemplo Aquí está Web 1 Mira La base de datos Es web 1 Donde está la base de datos Aquí Le voy a apuntar Web 1 Y estoy poniéndolo igual Al usuario Si ponen el mismo nombre Si se dan cuenta Tenemos diferentes Nombres de base de datos Entre las dos instalaciones Ahora la contraseña Si debe ser la misma ¿Sí? Para poder hacer la fusión Necesitamos cumplir Estos requisitos La contraseña De base de datos Debe ser la misma En las dos Y El El prefijo De las tablas ¿Sí? La base de datos Y el usuario Pueden llamarse De maneras diferentes Eso no importa Pero si la contraseña Voy a poner Curso de Joomla ¿Sí? Igual que la instalación anterior Curso de Joomla Para después realizar la fusión Sin ningún problema En estos momentos Aún no realizo ninguna fusión Ojo No realizo ninguna fusión Lo único que estoy haciendo Es hacer una nueva instalación De Joomla 2.5 Independiente Pero con ciertas características Comunes Ya después realizamos la fusión Hasta ahora No lo he realizado ¿Sí? No estoy Después No confundan por favor ¿Sí? Estamos haciendo una instalación De Joomla 2.5 Independiente Como cualquier instalación De 2.5 Solo que estamos tomando Algunas Unas medidas Antes Pero Ustedes Si van a hacer una instalación Independiente Pueden poner otra contraseña Yo lo hago con el objetivo Para después realizar la fusión Entre las dos ¿Sí? Ok Voy a poner curso de Joomla Como contraseña Aquí la repito A ver Todo parece estar muy bien Curso de Joomla Curso de Joomla A ver Voy a crear el usuario Voy a darle hacia atrás Muy bien Ahora Por último Añadir usuario Base de datos Vamos a poner acá Era Web1 Fue mi usuario Y web1 También aquí Es mi base de datos Añadir Todos los privilegios Y voy a hacer Los cambios Eso fue todo Hacia atrás Eso fue todo Vamos a nuestra Instalación Que está por aquí Eso A ver El usuario ¿Cuál era? Le habíamos puesto A este es el usuario Que era Web1 Ahí voy a seleccionarlo Para salir directamente De aquí Perfecto La base de datos Le llamé Igual Verificar que no haya Ningún espacio vacío Al final Nada de espacios vacíos Todo está muy bien La contraseña Que le puse Curso de Joomla Recuerdan Curso de Joomla Ok Curso Creo que lo escribí mal Voy a asegurarme Perfecto Ahora el prefijo De la tabla Vamos a poner El mío prefijo ¿Sí? J25 Eso tiene que Cumplir ese requisito También La contraseña Y el prefijo Aquí Vamos a ponerle J25 Vuelvo a repetir Esto lo hago Porque más adelante Voy a hacer la fusión Pero Si ustedes realizan Una nueva instalación De Joomla Si no quieren hacer la fusión Ponganle el perfijo Que ustedes quieran Si la contraseña Que ustedes deseen Ok Hasta ahí Hasta ahí Damos muy bien Perfecto Estamos cumpliendo Los requisitos Voy a darle Siguiente Ya está Vamos a darle Siguiente También aquí Vamos a ponerle un nombre Puede ser Curso de Joomla Curso de Drew Un correo No ficticio Pero ni tan ficticio Tampoco Pero bueno Vamos a dejarlo ahí El correo Verdadero En realidad A ver Admit En este caso Le vamos a poner Como administrador Mi nombre Que es Brandon La contraseña Vamos a poner lo mismo Brandon Aquí Ustedes pueden ponerle Sus nombres Si así lo desean Pero no lo olviden Por favor Listo Brandon Dato de ejemplo No En este caso No Si Nada de dato de ejemplo Porque vamos a hacer una fusión Así que esto ya tiene contenido No quiero que choque nada Si vamos a dejarlo así Aparte Cuando hagan una instalación De Joomla Siempre en 2.5 En línea Por favor Nada de dato de ejemplo Porque aparecen con artículos Con menús Con muchas cosas Que les va a complicar mucho Trabajo una página Con todo eso Tienen que eliminarlo En este caso Yo cuando lo instale No los tomo en cuenta Le dejo así Sin dato de ejemplo Quiero trabajar con Joomla Desde cero En limpio Ok No se olviden por favor El usuario de contraseña Es Brandon Brandon En caso Se han puesto su nombre Es así Vamos a hacer el siguiente Elimino la carpeta De instalación Si Y voy a darle sitio Perfecto Observan la URL Tenemos cursos De Drupal.com Web 1 ¿Lo vieron? Perfecto Voy a entrar al administrador Pongo administrador Pongo administrador Ok Le puse Brandon Y la contraseña Es Brandon A ver Voy a entrar al administrador Perfecto Ahora recién Voy a realizar La fusión A ver Vamos a prestar mucha atención A esto por favor Miren Ahorita me encuentro El curso de Drupal En el subdirectorio Web 1 Aquí está la página Y aquí está El administrador De Web 1 Perfecto Ahí está muy bien Esas dos pestañas están ahí Ok Aquí tenemos O esto no Esto voy a cerrarlo Para no confundirnos A ver Todo esto voy a cerrar también Voy a dejar abierto Ok Voy a abrir aquí Acostadito Una tercera pestaña Donde voy a ingresar A cursos de Drupal.com Ya no a su directorio Sino a cursos de Drupal.com Aquí una nueva pestaña Voy a entrar Ya está Recuerdan Este es el que estaba en la raíz También es 2.5 Pero bueno Tiene datos de ejemplo Voy a ingresar a su administrador Voy a poner administrator Ahora sí A ver Nombre usuario Le vamos a poner Ah no Recuerdan Recuerdan Que el nombre usuario Al final le cambiamos a admit Y contraseña admit Si no lo recuerdan Ya saben como restaurar Yo les enseñe en videos anteriores Pero en este caso Admit Yo lo había puesto Así Si me siguió en el video Al final le puse esto Usuario y contraseña Y accedo Y listo Si Estoy dentro Del Administrador De Cursos de Drupal.com Y esta es la página Y aquí está Con mi subdirectorio Este es el administrador De mi subdirectorio Que es web1 Y aquí está web1 ¿Vieron? Entonces que le hice La página frontal De web1 En su administrador La página frontal De cursos de Drupal Y su administrador Eso es lo que he hecho Ya Ahora si vamos a realizar La fusión Y presten mucha atención A esto por favor Si Estas son las características Por ejemplo Del curso de Drupal Y esto es de web1 Con tu objetivo O esto Es que hay algunas páginas Por ejemplo Digamos que tiene La página número 1 Que se llama No se Ventadeautos.com Es un dominio Con palabra clave Que ayuda en el posicionamiento Y otra que se llama Hermanos Hermanos Guzmán Digamos Otro dominio 3W Hermanos Guzmán Que es la marca de la empresa Algunas empresas prefieren Tener dos dominios Uno con las palabras claves Por ejemplo Ventadeautos Que es Que tiene que definir Su negocio Y otra que 3W Hermanos Guzmán .com Que es el verdadero nombre De la marca De esta empresa Entonces Las dos páginas Pueden tener Una sola Un solo proyecto de Jungla Y si se hacen Los cambios Por ejemplo En Hermanos Guzmán Automáticamente Los cambios Si hacen un nuevo artículo Cambian otras señas Automáticamente En la otra página También se hacen los cambios Las dos páginas Funcionan con una sola Base de datos MySQL Ya no tienen que trabajar Con una Y después con otra Son las mismas Tienen el mismo corazón Las dos páginas Por eso lo hacemos Por eso les estoy enseñando Esto Esto viene a ser Como una especie de Esto viene a ser Para Jungla A cierto nivel Con intermedio Y les recomiendo Que practiquen Porque les va a servir Ok Continuamos A ver Estamos Aquí Ya Vamos a realizar La fusión Si De las dos instalaciones A ver Vamos a comenzar Acá Vamos a dirigirnos A ver Estamos Vamos a hacer que sea hija Ya Vamos a hacer que Vamos A ver Dejame ordenarme Aquí está Vamos a cursos De Drupal.com Web 1 Vamos a ir a sitio Y configuración global Después nos vamos A servidor Listo Tenemos estos datos ¿No? ¿Recuerdan? Usuario base de datos Dómbra base de datos Aquí está Ahora Ahorita estamos en Cursos de Drupal.com Web 1 Ahora nos dirigimos Al otro administrador Que es cursos de Drupal.com Directamente Ya no es su directorio Puede entrar a configuración global Aquí por eso su directo También puede ser Nos vamos A servidor Listo Aquí está Miren Tienen diferentes Usuarios y base de datos ¿Recuerdan? Tienen diferentes Usuarios Por ejemplo Uno es CDJ Y el otro es Web 1 Este es CDJ Que es de cursos de Drupal.com Y el otro Es de Web 1 Lo que voy a hacer Es muy delicado Así que por favor Sígueme Voy a hacer que Web 1 Sea subordinado De Cursos de Drupal.com Así que voy a copiar Cursos de Drupal.com Voy a copiar Su base de datos Normal Bueno Son lo mismo No es que no hay problema Su base de datos Su usuario Su usuario Y base de datos Pero eso como ese mismo nombre No hay problema Voy al otro Al administrador del otro Que es Cursos de Drupal.com Web 1 Y voy a borrar Esta Esta base de datos Voy a poner El otro ¿Sí? CDJ ¿Lo están viendo? Ok Ahora Bueno Tenemos el mismo Prefijo de tabla A ver en las dos Sí Tenemos el mismo Prefijo de tabla Tenemos los mismos Datos en las dos ¿Lo vieron? Ok Ahora voy a guardar Vamos a darle a guardar Todo está bien ¿Sí? Guardamos Listo Me botó la excepción ¿Por qué? Porque ahora Las dos páginas Están funcionando Con el mismo corazón Ya sea El directorio web 1 O la página Drupal.com A ver Anteriormente La contraseña Para web 1 Era Brandon Y Brandon Van a ver Que ya no puedo ingresar Vieron No puedo ingresar Porque ahora Vamos a ingresar Con la contraseña De la página oficial A ver Que era Cursos De Drupal.com Era admin De esa instalación Admit Y admit A ver Adcedo Vieron Ahora se ingresa Por ejemplo Otro ejemplo más En web 1 Estaba esta instalación De Junia 2.5 Ahora vamos a darle F5 Vieron que pasa Se ha vuelto Está con los datos De ejemplo Como estaba En cursos De Drupal.com Básicamente Ahora Cursos De Drupal.com Web 1 Tiene esta información Y Cursos De Drupal También tiene esta información ¿Por qué? Porque las dos páginas Están funcionando Con una misma base Ados En MySQL Lo que haga Un cambio en una Va a ser cambio en otra Voy a hacer otro ejemplo Voy a cambiar Plantillas Voy a dirigirme A la principal Que es Cursos De Drupal Administrator Voy a ir a Extensiones Gestor De plantillas Voy a cambiar Otra plantilla A ver Vamos a ponerle Esta de B5 Sí Voy a predeterminarla Y ahora En cursos De Drupal.com Voy a enterar A su inicio Voy a dar F5 Y cambio De plantilla Bueno Se cambia De plantilla Puede ser que Hay que eliminar Este contenido Pero la plantilla Está acá ¿Ven? Ok Ahora En el otro Vamos a dirigirnos A su directorio Vamos al F5 Y vieron También Cambio Bueno De plantilla Aquí está Fue Lo que hago Cambio en una Abo cambio en otra Sí Ahora Voy a eliminar Estos datos De ejemplo Que nos están Fastidiando Voy a hacer Los cambios En Aquí En cursos De Drupal.com Aquí en su administrador Puede elegirme A contenidos Gestor de artículos Voy a eliminar Todos esos datos De artículos De ejemplos Voy a buscar Todos los artículos Perfecto Ahora Voy a seleccionarlos Todos los artículos Voy a darle En papelera Ya está Elimino los artículos A ver Voy a la página De curso de Drupal Voy a F5 ¿Vieron? Ya desaparecieron Sus artículos Fastidiosos Ahora voy al otro F5 ¿Vieron? Están conectados Bueno Ya les enseñé Cómo conectar Dos páginas Con el mismo corazón Sí Con la misma Base de datos MySQL Eso fue todo Por este video Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!